El Centro Cívico de Encarnación empieza a tener su colorido para el arranque del Carnaval, donde miembros de la Comisión de Carnaval y los responsables del mantenimiento y puesta a punto del Zambódromo, luego de un recorrido por los sectores, inician los trabajos de mejoras. Y ahora estamos ya en los preparativos de lo que es la pista, la pintura, los arreglos, la parte eléctrica, hacer una revisión total realmente para que esto luzca como tiene que lucir y como se hace todos los años, para que realmente esté en óptimas condiciones y que el Carnaval 2019 tenga realmente ese brillo que siempre lo tuvo. Oscar, decía que ustedes están trabajando ya también con la gente de la Comisión de Carnaval, con los responsables, recorriendo todos los diferentes sectores para ver las pequeñas falencias, para ir ya dando también, en este caso, la evaluación y a partir de ahí el trabajo, así como lo vemos a ellos ya están haciendo la parte, por ejemplo, metabrúgica incluso. Sí, sí, así es. Obviamente que eso se hace todos los años, hacer una revisión general, un recorrido general de cómo está la estructura, ver un poco lo que significa la parte eléctrica, todo objeto que se utiliza siempre cada año tiene su, digamos, su desgaste, y eso hace el recambio y justamente para velar por la seguridad del público que va a venir al zampódromo y desde la Comisión de Carnaval, lógico, nosotros estamos también velando porque el espectáculo se pueda desarrollar de la mejor forma posible y no tengamos ningún incidente. Lo venimos percibiendo casi todos los años, igualmente cuando comienza la temporada de verano, mucha gente realmente viene hasta este sector, comparte con su familia, incluso algunos traen sus sillas, se sientan un buen rato, disfrutan un poco el lugar porque es un espacio libre, un espacio realmente que gusta para la gente, para la familia, y vienen y se sacan fotografías, imagínense todo el brillo, todo el color que pueda transmitir el Carnaval en Garnaceno, es lo que ellos tienen en su imagen en la mente y vienen realmente hasta el zampódromo y ver un poco los detalles de cómo se hace, igualmente se imaginan cómo puede ser una noche de Carnaval aquí en Garnaceno. Esto lleva su proceso, obviamente que tiene su tiempo de culminación, comenzó hace algunos días y esto va hasta ya prácticamente en los últimos días para lo que va a ser la primera jornada que sería el sábado 26. Obviamente que hay que tener en cuenta que el próximo 23 de enero es la práctica general, el ensayo general del Carnaval en Garnaceno. Además de la reparación de los vallados, de las graderías y camarotes, las instalaciones eléctricas también fueron controladas con el objetivo de que todo este sector tenga la lumínica en condiciones.